Música Música Pues su puta mami. Es que le está un pinche letrero a la verga, no mames ¡Qué tal puto letrerote a la verga, no mames No, no, ya no amaron, ya no amaron, ya no amaron, para salir en verga. ¿Qué dijo la señora? Me dijo, que tú está ahí. ¡Venga, porque tú, fómate! La señora, la señora. ¡Venga, porque tú, fómate! ¡Venga, entonces ya no me hagas! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! No, señor, aquí te enfocaste y... ...a la niña, ahí te enfocaste. ¡Venga, pues! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A la piedra! ¡Lucha la piedra! ¡Quítate la vuelta!